El sector salud en Ciudad Madero está pendiente de los posibles casos de cólera que se pudieran registrar en el municipio por la temporada de intenso calor. Señalan que por instrucciones de la Secretaría de Salud en Tamaulipas se ha reforzado la revisión. Juan Jesús Mena Méndez, director del Centro de Salud, señala que se ha aumentado la vigilancia, además de que están al tanto de las acciones que se realizan en contra del SICA, chingongunya y dengue. La secretaria, la doctora Molina, está muy al pendiente de esta situación que nos prevalece aquí en el municipio de Tamaulipas, de tener mucho cuidado. Precisamente el día de hoy tenemos la reunión de ETB, de geradas transmitibles por lectores, para ver los resultados que hemos tenido. Son muy favorables. El control que nosotros tenemos por parte de la Secretaría de Salud es muy exhaustivo. Nuestros departamentos epidemiológicos están al día, al día con esto. Nuestro departamento de lectores también con esto. Los casos que se han reportado son probables. Hay algunos, o si hay uno, un positivo nada más de cólera, de dengue, pero son importados, son de otras entidades. Mena Méndez exhortó a la ciudadanía y a los visitantes a no consumir mariscos crudos en establecimientos de la vía pública, para evitar que se pueda registrar un caso de cólera de manera específica. La primera recomendación que la Secretaría de Salud hace y invita a toda la población es, uno, no comer mariscos en la vía pública. La gente que viene a esta entidad sepa que los mariscos sin cocinar, y más en la vía pública, tienen un peligro muy potencial de tener infecciones las intestinales, lavarse bien las manos, no exponerse mucho al sol en estas épocas, para evitar un golpe de calor, y acudir inmediatamente a sus unidades de atención médica, tanto los hospitales civil, canseco, las unidades del centro de salud, Tampico, Madero. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.